A veces estoy, si a veces no estoy, con los ojos cerrados cuando estando, ven Tierra, te brillo, estoy temblando el sol, y sintiendo que la nube me va a acercar Es lo que más me apetece, siempre con ella hay que viajar y volar, y con ella hay que despegar con sed Sistos y lugares distintos, solo en mi sentido te acudiré conmigo Y eso te sume sin ver, en agua clara, en velas delizar, en la montaña Usamos esta bandera, y ya te falta, y pegar la semilla en una nueva vida Vida, vida, esto es la vida, 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 hoy yo le siento, vida, vida, seraga de Kuki Pero cabrón, nada me pertenece, y mi melodía anda por que la guerrilla, los dos, la guerrilla La naturaleza entera protesta, consola, barbarie del hombre, que no comprende Unilla que tortura, y que extermina, la vida a su entorno, y a sus propios hermanos La naturaleza entera protesta, consola, barbarie del hombre, que no comprende Unilla que tortura, y que extermina, la vida a su entorno, y a sus propios hermanos La guerra prisionera en su lucha, soñando con ella despierto, piéntame, cuéntame, dicen Madre naturaleza contesta, la tierra prisionera en su lucha, soñando con ella despierto, piéntame, cuéntame, dice Madre naturaleza contesta La naturaleza entera protesta, la tierra prisionera en su lucha, soñando con ella despierto, piéntame, cuéntame, dice Madre naturaleza contesta, la naturaleza entera protesta, consola, barbarie del hombre, que no comprende Unilla que tortura, y que extermina, la vida a su entorno Madre naturaleza contesta, la 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 naturaleza cont